Bienvenidos a la segunda parte de este cuarto capítulo. Anteriormente vivimos un duelo muy intenso entre Soledad y Karen. Recuerdos más, ya me es imposible soportar otro día más sin verte. Firme al balonario y en el escenario y salga diario al gobrarte rosas. Mamá, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Y en decisión, con mis dos compañeros de jurado, la que sigue en competencia es Karen. Sole, te esperamos en el revestaje y de verdad que esperamos verte en el revestaje cantando y sorprendiéndonos a nosotros. Hoy los competidores se verán enfrentados a un difícil ensayo, trabajar en lenguaje musical. ¿Cómo les habrá ido? ¿Qué es el lenguaje musical para ustedes? La música escrita, así como notas, blancas, negras, música. Como el saber leer partituras, el comunicado que da la música. Ritmo, melodía y armonía. El ritmo, ¿qué sonido tiene? ¿De qué forma es? Rápido o pleno. A constante. 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 ¿Y qué más? Es vertical. Pa, 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 pa. ¿Se acuerda el metrónomo que traje la otra vez? Sí. ¿El sonido que hacía? Pa, pa. Era un sonido constante. Y nos da el tiempo. ¿Ya? De inicio a final en una canción. Aquí la melodía. ¿Cómo la ven? Ondulante. Ondulante. Y la armonía va variando de acuerdo a la composición. Porque uno teniendo ya la armonía lista, está componiendo ya la canción. Que tiene tensión y reposo. Y ahí lo va colocando en la imagen. Lo que es lenguaje musical tiene mucha matemática. Y tiene muchos componentes, tiene historia, es como un todo. El pentagrama consta de cinco líneas. Todas esas tienen nombres. Vamos a hacerlo igual como los niños. Chiquillos, muestren los deditos. ¿Ya? El do es al aire. Do. Re. Re. Empieza en mi. Mi. Fa. Sol. La. Si. Do. Re. ¿Ya? Y después vuelve a repetirse. Nosotros estamos viendo en este momento la escala natural. Que es la escala mayor de do. Y la escala mayor de do, ¿con qué se representa para que uno pueda escribir una partitura? ¿Cómo comienza? Abriendo el pentagrama, ¿y cómo se abre? Con la llave del sol. ¿Y qué son las notas? Son, ahí mismo dicen, son sonidos. Son frecuencias de vibraciones, los sonidos. Figuras musicales. Y cada figura tiene tiempo. La redonda, ¿cuántos tiempos tiene? Cuatro. Cuatro tiempos. Se divide en cuatro. También tiene su silencio, que está al otro lado. Que es una rayita que va debajo de la línea. Esa es la que es el silencio de redonda. Después nos vamos a la blanca. La figura que es un palito. Y una, un círculo. Que está totalmente en blanco. Que vale dos tiempos. Después seguimos con la negra, que por su nombre, también está bien marcada ahí. Y vale un tiempo. Después la cochea, medio tiempo. Y la celi cochea, que es un cuarto de tiempo. Y vamos a ver el ritmo. ¿Ya? Yo traje para esto un ejercicio ritmico. Estamos en la primera. Vamos a hacerlo con la voz. Es más difícil. Y también con las manitas. Hacemos tap. ¿Ya? Un, dos, tres, cuatro. Tap, tap, tap. Silencio. Tap, 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 tap. Cuando estamos escuchando música, es muy común que marquemos golpes de manera intuitiva. Con el pie o con la mano. Lo que estábamos haciendo con Gabriel. ¿Ya? A cada golpe llamamos tiempo o pulso. Si bien la música tiene vida y tiene pulso. Y esos son los golpes que uno da. ¿Y qué es la melodía? Es una asociación de sonidos que es percibida como una sola entidad. Una composición en que se desarrolla una idea musical simple o compuesta. Necesito que ahora la surfeen. Surfear es ubicar la nota pero con la voz. La duración tiene que darle en el pa. En las duraciones te equivocaste. En las duraciones te equivocaste. En las duraciones te equivocaste. De mi re sol fa, de mi re la sol, re re si sol fa, mi dos si sol la sol. Ahora veremos el quinto parlamento. ¿Quiénes serán los duelistas de hoy? Sean bienvenidos a este quinto parlamento. Contamos con seis participantes. La manera de elegir a los duelistas de este capítulo cambiará. Hoy los profesores, que son quienes evalúan ensayo tras ensayo, tendrán la posibilidad, cada uno de manera individual, en salvar a un competidor transformándolo en finalista. La persona que Daniela Cisternas, profesora de interpretación, ha decidido salvar, considera ella que para el ensayo tiene muchas ideas, tiene capacidad de crear, improvisar y apoya a sus compañeros. El cantante, sobre todo, tiene una gran personalidad para presentarse y debe estar en la final. Por lo tanto, el cantante, primer finalista es... María Orellana La profesora de canto, Sara Castro, ha decidido salvar a una persona que tiene una gran facilidad para aprenderse las canciones, una gran voz y, sobre todo, una persona que se nota que ensaya bastante y que hoy debe salvarse. El segundo finalista es... Fernanda Ramírez Nuestro director, Maximiliano Galleguillos, en conjunto con la producción, viendo todo el ensayo, el área vocal, la interpretación, las tareas realizadas, considera que hay una persona que ha destacado por sobrepasar mucho los distintos obstáculos. Esta persona se convierte en el tercer finalista. Y es... Karen Núñez Es por ello que hoy son duelistas. Lilian Palma, Gabriel Núñez y Fernanda Chaguan La temática de hoy es estilos musicales. Fernanda Chaguan cantará vals, Lili cantará blues y Gabriel cantará bachata. Veamos las pruebas de canto. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás, donde hacer lo de siempre es volver a empezar. Donde el mundo se para y te observa girar. Es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín. Es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar. Por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar. Es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar. La pasión que prefieres y hacer la gira. Y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es en fin. Mi tiempo para ti. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo. Y se ve por tu regir, que tú no sabes cuánto he llorado. Soy sincero al confesar, que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me dijiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me dijiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Soy sincero al confesar, que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me dijiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me dijiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. No, you know. When the night has come and the landing star and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid Just as long as to stand, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me, stand by me If the sky that would lock apart Should tumble and fall And the mountains should crumble to the sea I won't cry, I won't cry I know I won't shed a tear Just as long as to stand, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Whenever you're in trouble, won't you stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Se acerca una nueva eliminación Veamos quienes lamentablemente son los eliminados de hoy Bueno, a los tres les voy a agradecer bastante sus interpretaciones Y voy a hacer un comentario general Se notó que las canciones fueron por sorteo Se notó mucho No sé si alguno estuvo más cómodo que otro con la canción Pero por qué viene enseguida Y voy a partir por el orden en que se presentaron Fernanda Primera vez que te vemos aquí ¿Ya? Y esto es porque te había salvado por notas Se nota De verdad Se nota A ver Anoté varias cosas Pero porque fui disfrutando también de lo que tú interpretaste De partida te preparaste bien Tanto visualmente como vocalmente Eso se agradece muchísimo Tuviste un excelente juego con las cámaras Cambios de frente Eso Al menos desde aquí se veía que por lo menos intentaba jugarlo ¿Ya? Hay personas que por último no sé Se centran como en un punto medio ¿Ya está ahí? Tú por lo menos intentaste jugar Tienes un vibrato muy natural También Y Haces un juego con los melismas Que los melismas igual es un poquito Es medio difícil Porque cuando juegas mucho resulta incómodo Contigo no pasó eso Los melismas es cuando Pucha, a ver Lo ando con la voz como para hacerlo ¿Cachai? Pero es como cuando A ver Estás en una nota Y como que empiezas Ah, 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 ah Pero vais jugando Dentro del arpegio ¿Cachai? Cuando se abusa de eso Es súper complejo Porque resulta muy molesto Pero cuando se puede ocupar bien Es un excelente recurso ¿Ya? Gabriel Segunda vez que te vemos acá Tu proyección de voz Es buenísima De verdad De verdad Tienes una muy buena proyección de voz Tienes un vibrato también Tienes un vibrato también Bastante peculiar Y eso es Es bien interesante ¿Ya? Tu energía Si o si Tengo que destacar tu energía ¿Ya? Eso se agradece mucho Si Encontré Que En lo que hiciste dentro del escenario Si bien se agradece Lo encontré muy forzado Hay que tratar de naturalizarlo un poquito más Que te resulte Que te salga propio de ti ¿Ya? Cuidado con eso Pero la energía súper bien Y la proyección de voz también Súper bien Lili Por último Ya te habíamos visto varias veces acá O sea No varias Pero más que los otros dos ¿A una? ¿Una igual? ¿En serio? Ya Bueno Ya te habíamos visto una vez aquí Ya eso se corta No importa Ya Bueno Ya te habíamos visto una vez aquí Igual que Gabriel Y Recuerdo que esa vez te dije una cosa Que tu voz Es muy suave Y eso también es bastante tierno ¿Ya? Es muy tierna tu color de voz Y para algunas canciones sirve mucho Porque la hace muy cercana La hace muy dulce ¿Ya? Pero también te dije Que no todas las canciones Iban a ser así ¿Ya? Aquí es donde también se nota Que las canciones fueron por sorteo ¿Ya? Porque Esta canción Si bien te permitía ser dulce No es dicotómico ¿Ya? Y Una cosa que hemos venido recalcando siempre El interludio El interludio El interludio Hay que aprovecharlo Tú intentaste aprovecharlo Pero también te salió bastante esforzado De hecho Traté de mirarte la cara Mientras estaba haciendo el interludio Y como que Algo de tu cara decía Ay por favor Que se termine esto rápido De verdad Lo pensaste ¿Viste? Eso se transmite Aunque uno no lo piense Y aunque uno no lo crea Eso tú lo transmites A quien te está viendo Y si lo quieres pensar Piénsalo No hay problema Pero hay que tratar de controlarlo ¿Cachai? Porque claro Eso después Te afecta En cómo tú interpretas El resto de la canción ¿Ya? Ya Eh Si recuerdan el parlamento Nosotros teníamos que escoger Por el show más débil De los tres Es el show De Titi Esperamos verte en el repechaje De verdad Ahora De ustedes dos que quedan Felicitaciones por quedar Eh Pasa uno solo El otro También lo esperamos En el repechaje Pero esto no lo vamos a decidir Nosotros tres como jurado Sino que lo vamos a O sea Se va a decidir Según La tabla De evaluación De los profesores Quien Sigue en la competencia Y es El cuarto finalista De esta competencia Es Fernanda Chaguán Y Gabriel Núñez Te esperamos también En el repechaje Porque De verdad Que te queremos Ver en el repechaje De verdad Que sí Es así como cerramos Este capítulo Ya son finalistas María Orellana Fernanda Ramírez Karen Núñez Y ahora Fernanda Chaguán En el próximo episodio Viviremos el repechaje Donde todos los participantes Que han sido eliminados Podrán optar a tener Un cupo en la gran final Los dejamos Con un adelanto Ten piedra Y dime Por qué No, 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 no Si a las niñas Las llamaron sus papás Porque era hora De olvidarse De olvidarse De los niños De olvidarse De los niños Que son No sufras de más Quizás mañana Nuestro llanto Queda atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará No, 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 no No, no, no No, no, no